Los uniformados se encontraban realizando un puesto de control en la vía que lleva hasta la base militar y el municipio de San Calixto, cuando fueron atacados con un cilindro. Y entre esa acción, esa atacada de una patrulla, lamentablemente, fueron afectados tres soldados con esquirlas. Continuamos las operaciones con el único propósito de velar por la seguridad y la tranquilidad de todo el pueblo cariteño. En las últimas horas, las autoridades atribuyeron el acto delincuencial al ELN. Terminamos una reunión y estuvimos analizando la situación de la noche anterior, donde unos terroristas del ELN intentaban hacer acciones terroristas contra el casco urbano. Tan solo hace unos días, el alcalde de Acarí, Milseades Pinzón Pinzón, y funcionarios de varias entidades fueron retenidos de manera ilegal durante un retén montado por miembros del EPL. Los militares víctimas del ataque se recuperan en un centro médico de Cúcuta.